Gracias por ver el video Muchacha, ojos de papel, ¿a dónde vas? Quédate hasta el alba Muchacha, a pequeños pies, no corras más, quédate hasta el alba Sueño, sueño despacito entre mis manos Hasta que por la ventana suba el sol Muchacha, voz de gorrión, no corras más, tu tiempo es sol Y no hables más, muchacha, corazón de tiza Cuando todo duerma, te robaré un color Muchacha, voz de gorrión, ¿a dónde vas? No corras más, quédate hasta el día Muchacha, pechos de miel, no corras más Quédate hasta el día Duerme un poco y yo entre tanto construiré Un castillo con tu vientre hasta que el sol Muchacha, te haga reír hasta llorar Hasta llorar Y no hables más, muchacha, corazón de tiza Cuando todo duerma, te robaré un color Y no hables más, muchacha, corazón de tiza Cuando todo duerma, te robaré un color La, 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 la Gracias por ver el video